www.quesopapanama.net La página que te pone a rumbear Puro un hueso Nico Truck Con flow propio DJ Yacer 100 millones han de verte en un canal Y las puertas ya tú sabes de dónde van Un saludo pa' los deirar cómo están Que me odien esa parte de mi plan Mala mía cabrones pero estoy crecido Siempre con un piquete nuevo y el de ellos vencido Ya no es Simón el que dice ahora soy yo el que digo Tu coro quiero hacer coro conmigo Me la clavo de tres en tres como si yo fuera lo mío Merema Monti y yo no somos amigos Aquí no hay que aparentar Ando con una técnica tú no puedes cachar Yeah Cambiaría mi mundo DJ Yacer El mini chingón Eres inigual a lo otro ser dentro de la esfera Debes sentir conmigo Es que yo quiero no sé qué Que me pone no sé cómo Dice que yo la embobé desde el día en que me la como Me gusta tu labial caí y llena el color rojo Y cuando me besas me pone el pie embobé Que tú quieres no sé qué Que me pone no sé cómo Dice que yo la embobé desde el día en que me la como Me gusta tu labial caí y llena el color rojo Y cuando me besas me pone el pie Yo siempre trato Pero en mi mente Puro un hueso Y la puerta como un plato Me envuelve como un presente Esta soltera dejó su gasto Tenía más vida con él que un gato Subí un estado y me dejó el dato Baby, si no tengo, no te impacto Yeah Tu perfil parece playa Yo siempre estoy metido Yeah No es un pecado, pero vaya A veces me siento arrepentido Yeah Si estaba buena cuando la veía Ahora está más buena todavía Yeah Fui hasta la policía Pa' decir que andabas perdida Cuando te vi, la mente me jodí Ayer soñé Qué rico te di Me prometí Quería por ti Me desperté y solo me reí Siempre estoy pendiente A ver si cae la data Ser insistente No es suficiente Pero nada se viene si uno trata De mi una cura y tú me enfermaste www.quesopapanama.net Si no me volví a fallar y me falló Si no me despido es un adiós Lo bueno que tenía mi ex era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas nunca la ensayó Dijo lo mismo el disco se rayó Lo bueno que tenía mi ex era yo Pero corrió detrás de otro y se cayó Sus mentiras estaban malas nunca la ensayó Dijo lo mismo el disco se rayó Ojos lindos pero pa' mirar a las otras Los que nunca vieron un futuro pa' nosotras Se luce el corazón pa' mantenerse vivan Ojos lindos pero pa' mirar a las otras Tú estás como que no me has visto Yo me hago loco y yo lo insisto Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nuevo Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das faro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer Por eso no te dejo el faro Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta y no crean a ti no sé Yo no soy evangelista Por eso te porto como aparto de esta pista Atrévete, te estoy como calletriz Yo sé que se están perecen Tú solo me llaman Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama Puro un hueso Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos Cuando se paguen las luces Y no te agarra pa' porque no le avisa Conte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce Pero no abuse Quédate y lo hacemos Cuando se paguen las luces Y no te agarra pa' porque no le avisa Y conte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce Pero no abuse Te eche grande y sin pan Que así que se usa Tú eres la inspiración Más cara en la musa No te gastes el tipo y no compres la musa Que le gusta mi aroma y hacerle cosas Yo le digo de que no me hagas la musa Lealta pa'l barrio Y no te agarra 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 pa'l barrio Me gustas tú, me gustas como me hablas de tu actitud Me gustas como se te ven los datos Y cuando fuma te achinas como Kung Fu Ella estaba puesta para el perro y nunca estuvo para ella Se enamoró muy rápido y así conoce entre ellas Ahora tiene un ring light para tomarse fotos bella Coge la suya sola y no anda pegando a querer ya Sé que también quieres comerme, pero sin comprometerte Entonces estamos claros, baby, ahora no es claro real hasta la muerte Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal Ella no quiere saber de amor, solo quiere alcohol y se mora Ella compra en los outfits, ella es mi Nasty, yo es su rap Nos gustamos ya que no eres, bebés, 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 bebés Si te has, yo quiero saber si DJ Yacer, el minchain Quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah Anda, eh, eh, eh Nadie te está gustando y la puerta está abierta, yeah No te preocupes por nosotros, ay. Tengo pa' llevar, explotándome el cel. Y yo pensando en ti, yo estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Dime, ¿qué vamos a hacer? Que tengo pa' llevar, explotándome el cel. Y yo pensando en ti, yo estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Ay, ay, ay. Ella está casi, casi sol. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Yeah. Yo la vi desde afuera. Tiene coma veinte en mi te espera. Sale pa' la calle y coge en la acera. El jebo peleando y esa no era. Solaris Addiction. Ya está delante de su party. Ay. Ella siempre anda por el sky. Liento oscuro pa' ir sin molarlo. Ay. En la piscina tiene un flow como en Dubai. Al último novio le digo bye. Ay. Ella no va a ser como la ma. Ay. Ella se ve tranquila pero high. La niña tranquila pero es fiera. Tú me entendieras. Si tú la vieras. La viera. La viera. Siempre prendo un porro saliendo de la escuela. La niña tranquila pa'. Tú te fuiste desde entonces. Más dinero, más culo desde entonces. Yeah. Chingo, más rico desde entonces. Si te hace herida puedes llamar al 911. Si se aguanta. Si se aguanta. Y si te vas tranquila. Que esto se olvida. Pasa el tiempo y eso se olvida. Si ni siquiera dura la vida. Bendición se me cuida. Decía que por mí se moría. Ah. Pero veo que respiras. Otra mentira. Más. Otra mentira. Otra mentira. Más que me dice. Ojalá esta historia fuera foto. Pa' que yo la deslicie. En verdad nunca quise. Tú seguir haciendo muebles de agua. Aunque alguien te está pisando. Pudón hueso. Svos chef si no te vas a pisar es el hotel. Si te pesad, es lo más. Si te vas a pisar. Si te vas a pisar también. Si te vas a pisar. ¿Qué tal? Si te vas a pisar. Si te vas a pisar, .. Si te vas a pisar, .. Si te vas a pisar, .. H periodic. ¿Qué tal? 127 News 4XXXS. ¡Suscríbete! 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 Amiga tuya que sean chivirica, que le guste la patita y que se baje la faldita Que sean chivirica, como yo que se prende la pita, papi da un meduro pa' que se repita Que sean chivirica, dale pa' acá que yo tengo desto, si tú quieres mar y no fumamos la de mar Que sean chivirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita Que sean chivirica, la quiere que sea un bonbon, yo lo tenga grande y lo mueva bon Que sean chivirica, después del party te fuma este blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón Ven, en la maricona hay más de cien, en la mesa está la mari pa' que la pasemos bien Yo tengo los trucos del maestro chain, aunque tú seas más fea que el muñeco reten Muévelo hasta abajo, pa' que escuche lo que loco trajo, de ese culo quiero un tajo Mándalo a to' pa'l carajo, aquí no estamos en relajo, por eso está pa' debajo A los chupas en el culo 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 Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera, yo te escogería a ti, no sé qué carajo somos, pero sé que tú eres fiel Enrolamos el cariño y no prendemos el pa' de fil y tu novio no se ve chingarte, ese cabrón un maniquín Como se siente, como se siente, la cincuenta es hombre grey, no darte un delincuente, ninguna gana por me que comenten Hoy es noche de este rally yo me pa' derte, en el camaro endemoniado, tú sabes que estoy en mal Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado, con el seguro que tú quieres yo te llevo pa' tu lado De perra esta mía, 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 mía curazao, sí, los palos en la azotea, a la que hable mierda en internet la bloquea Ella tiene delivery y nunca que apeja, en cuanto que yo fuma viene de semestreja Y como doble a la tabla, me lleva al cielo pero ella una diabla Y se suprima de fin y valenciana, es la más dura de toda la puta barriada D.J.J.J.A.S.E.R. D.J.J.A.S.E. D.J.A.S.E. 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 Ahora dice que te duele Tú quieres celos, pero no quieres que te... www.quisopapanama.net Mi corazón de hierro se llenó de óxido Y todo por tu comportamiento bien tóxico Ojalá que se te muera el próximo Al carbono no le hará falta el monóxido El amor es lúcido, es bien lúcido Yo te di todo de mí, pero tú si no Fuiste mi convicto, pero otra te fumigó Perdí mi tiempo como mismo estúpido Por ti suelte los metales Y hice los días los chacales Propezo moríme solo pa' que tú me ame Todo lo juro sé por qué Mása Agama, agapan, maio, chie Puro un hueso Pagitan, up, 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 60 degrees Man, I'm leaving, I'm sorry, not sorry Good vibe, me a free Girl, bobe femina Bo, bobe femina Boy, girl, bobe femina You a bad girl from New Bomb, you know Somebody say what Can't get my fina Get a smile, yeah, bobe femina Boy, girl, bobe femina Escucha esto y dicen Ta, 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 ta www.quesopapanama.net Por eso es que yo te monto Dicen la chichi pretty donde quieras te lo pongo No soy ni un chinfo mami ni un tonto Con la hierba y la tela yo le paso a los tongos Saben que prendo porque de nadie me escondo Y tengo un suéter mami que dice songo loco songo Va a matar Le dan tus datos completos y te salen en la madrugada Bienvenido a todo lo que asume Mi respeto pa' mi pana lo que conmigo se sientan y consumen No me molesta la verdad lo que me molesta La gente que habla mierda porque asume No se metan en mi vida que a ninguno le interesa ¿Qué? Oh no Y Eh Eh Nani y Ash La chupa y el weed son fundamentales Mi forma es distinta de buscar los reales Más lejos los vuelos y me acerco a los males Puro loco fuera de sus cabales Un beso Puro un hueso 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 Cuando ella me llama, me dice papi. Queso pa' Panama. Number one on YouTube. DJ que estoy enamorado de una popi. Cuando ella me llama, me dice papi. Contigo siempre, yo la paso por mí. Aunque siempre estoy caliente con su mami. Este está como el toro, como el toro. Si frenan a esa gente, más que Feli Sánchez Corro. Las cadenas que tengo es de purina cachorra. DJ Yacer. Solta este. La parita grande. Va pa'l tarra, va pa'l tarra, va pa'l tarra, va pa'l tarra. Epilena el culero, golpeé. Y si tu malo tibota todo, vamos a phrases. Tú muero encontrarlo. Te hago escula. Te tiro polla con el chuli que quieren vida. De culao, 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 de culao. Ya va una playa, vamos allá. De culao, de culao, de culao... Que yo te culie, no te puede desculear Usted me dio esta vaina, y no hay vuelta atrás Voy pa' la calle hoy en Alta No sé cuándo regreso Puro un hueso Me voy con par de pesos Voy pa' la calle hoy en Alta No sé cuándo regreso Me aleja tu guitarra, me aleja tu pata Me voy con par de pesos Para todas esas chicas Bien aseaditas Todas las que se depilan Salud La pelo se depila La micha Con un mal olor No te sientas mami La que no se depila La micha Con un mal olor No te sientas mami Ajá Ey, todo eso es lo primordial Eso no puede faltar Baby, eso nunca ¿Quién quiere bajar? Si eso vuelve mal Alta Gama Nuevo Rico Alta Gama Nuevo Rico manure Alta Gama 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 Traigan champaña Y muchos mariscos Yo no te puedo dar la luca, pero es con los federicos. Un heraldia, yo la pongo desde el chamaquito. Mi religión en la calle, el tigreaje lo predico. Me estoy buscando todos los que vendo pericos. No me pueden allanar porque le ganan lo que trafico. Dando en mi contrato la ruta por Puerto Rico. Doy que como por antojo y no siempre tengo apetito. Ego rico, hace dinero, hace mi heredito. No se olvida de ti, por eso no me vuelvo el típico. Me he visto en baja salida. Solaris Addiction. Wow, me va subiendo. Una sola nota. Wow, me va subiendo. Una sola nota. Me va a asotar como un alcohol. Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!